Abacados, exaltamos a Yash O'Hamasiak, Yash O'Hamasiak pibe, Yash O'Hamasiak pibe, Yash O'Hamasiak pibe, Alelu, 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 Lechalel al Eterno a Him, bendito es el Abacados. Qué bueno que estamos acá, qué bueno que estás conectado, amado A, amada Jod, sean bienvenidos todos. Por favor, amada Jod, tomen asiento un momentito, sean bienvenidos todos, son bienvenidos todos. Bueno, pues está el mundo celebrando las fiestas paganas, ya pasó Halloween, pero está el Día de Muertos, etcétera, etcétera. Todavía es tiempo de poder bajar los audios de la página gozoipaz.mx sobre fiestas paganas y regalarle a la gente para que vea que todo esto está mal. Hoy en la mañana estuve dando consulta y también estuvimos ministrando, mi secretaria de la Jod, Noemí, estuvo ministrando varias familias que estuvieron viniendo de varias partes de la República. Y les decía, estos días no se deben de festejar y la gente decía, no, no se deben de festejar, no, porque eso lo aborrece Dios, etcétera, el ojín. Y la gente se empezó a interesar y entonces ahí se les regaló material, etcétera. Entonces sigamos ministrando que todo esto, yo también he seguido ministrando que todas estas fiestas no se deben de festejar. Vendrá la Navidad, desgraciadamente, las fiestas paganas de la Navidad y el Año Nuevo Romano. Pueden bajar esos audios, copiarlos y regalarlos para que la gente sepa que no hay que festejar nada de eso. Vea, nosotros hemos visto cómo la gente se maldice al meter el árbol de Navidad, cuánta abominación en todo eso. Entonces sigamos trabajando, amado Sahin, sigamos trabajando. Ahora, quiero comentar que este libro es Pasos para hacer un Talmiz de Yashu HaMashiach. Si quieres recibirlo por WhatsApp se te puede enviar en PDF. No tienes más que hablar a la Kejilá local de Tehuacán, Puebla, México y se te envía rápido. Todo el material que se da aquí es gratuito. No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. También se te puede enviar, es Pasos para hacer un discípulo de Yashu HaMashiach. También se les puede enviar el libro de la Kejilá. Así le titulé pues, pero es la Torah misma. ¿Cómo se guarda el Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? ¿Cuál es el nombre del Eterno? ¿Cómo se debe pronunciar? Son temas básicos las dos casas de Israel, los pactos que el Eterno ha hecho con el hombre. También ese libro y también el otro libro de cómo saber si es uno salvo, se les puede enviar por WhatsApp. Recuerden que en la página gozoipaz.mx hay muchos audios, hay más de mil audios, bendito es Yashu HaMashiach, que son absolutamente gratis. Y hay muchos, muchos videos en el canal de YouTube Shalom132. Vamos a ponernos de pie y permítanme hacer una oración. Les voy a compartir este día un tema médico muy importante y en realidad te va a servir para tu vida. Aunque no estemos enfermos, nos sirve para nuestra vida y de mucho. Permítanme hacer una oración. Bendito eres el Elohim, Rey del Universo. En el nombre de nuestro Adón, Yashu HaMashiach, daré este tema médico por el bien de los hermanos y de las hermanas y también de los amigos y amigas que se conectan a través de Internet o que verán este video o escucharán este audio. Muchas gracias, Yashu HaMashiach. Omen, ve omen. Siéntense, por favor, amados hermanos, ajim. Esta es una congregación mesiánica y somos una AC. La intención es ayudar a la gente siempre. Guardamos la ley de Dios, se llama Torah. Guardamos el día Shabbat. Guardamos las fiestas del Todopoderoso que están en la Biblia, en la Tanaj. Guardamos la santidad. Queremos agradar al Todopoderoso. Y en esta ocasión les voy a dar un tema médico que va a ser por el bien de todos. Porque vamos viendo cómo el planeta se va degradando en varias cosas. Y permítame entrar de lleno al tema que quiero compartirles. Bendito es el nombre de Yahweh. Bendito es su nombre. Ya hemos hablado de, por ejemplo, el magnesio, que es un mineral. Ya hemos hablado de la pitis vinífera, que es la semilla de uva, se obtiene de la semilla de uva roja. Y hemos hablado de varias cosas. Pero permítanme compartirles el tema del zinc. Es un mineral mucho, muy importante. Vamos a ver que el zinc tiene que ver con muchas, más de mil funciones en sí. Ahora, el zinc se escribe con Z y latina, N de Nene y C de Kansas Zinc. El zinc, por su concentración en el organismo, es el segundo mineral después del hierro en importancia. Explico. Del hierro sirve pues para que se produzcan buenos glóbulos rojos, etc. Porque cuando falta hierro, hay anemia. Y hay varios tipos de anemia. Tal vez algún día les hable yo de eso. Entonces, si es el segundo mineral en todo nuestro cuerpo, el zinc, quiere decir que es importante. No es el décimo lugar o el número 20, no. Ahora, el zinc se encuentra absolutamente en todas las células de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Actúa el zinc y de hecho es necesario en el sistema de defensa del cuerpo. Así que muchas personas cuando tienen gripas seguidas o cuando tienen infecciones del estómago, como se dice que realmente son infecciones intestinales, o infecciones de otro tipo, muy seguidas, generalmente el diagnóstico es falta de zinc. Se le ha dado poca importancia al zinc. De hecho, en la mayoría de las farmacias se venden vitamínicos que traen muy poquito zinc. A veces traen 0.1 miligramos, o un miligramo, dos, tres miligramos. Eso realmente, así, sinceramente no sirve para nada. Entonces, ahorita voy a explicar cómo se podría tomar el zinc si es que tú lo necesitas. De hecho, todo lo necesitamos. Entonces, el sistema de defensa del cuerpo tiene que ver mucho con el zinc. Los glóbulos blancos, que son la defensa del organismo, van a funcionar bien defendiendo, lógico, nuestro organismo si hay zinc. Si falta el zinc, no hay defensas. De hecho, todos los médicos en nuestro consultorio vemos pacientes que llegan con infecciones seguidas, de garganta, de, por ejemplo, hasta una sinusitis crónica puede tener que ver con el zinc que esté fallando o que esté bajo. Incluso, infecciones broncopulmonares, o sea, bronquiales, pues, infecciones intestinales. Los mismos parásitos se aprovechan si falta zinc. Es decir que, si una persona tiene bajo el zinc, hasta va a ser mucho, muy frecuente que esté parasitada. Ahora, voy a dar generalidades del zinc. Ayuda mucho en la cicatrización de heridas. Entonces, en el diabético, ni pensarlo. Hay que darle una buena dosis de zinc. Porque, generalmente, el diabético, si se corta, le tarda en cicatrizar. Porque si el azúcar, la glucosa, no está bien equilibrada, entonces va a tener problemas de cicatrización. Ahora, mucha atención a lo que voy a compartirles. Actúa el zinc en el metabolismo de los carbohidratos. Todos los que ya pasamos los 50 o los 60 años, es importante que tomemos un suplemento de zinc o aumentemos la cantidad de alimentos, sobre todo, que voy a mencionar despuesito, para que tengamos una buena cantidad de zinc y entonces los carbohidratos, que son los azúcares, sean bien metabolizados. De hecho, ya he hablado sobre la diabetes, la diabetes mellitus, hay que decir llave de azúcar, por así decirlo, como si fuera un chifón, una llave de azúcar. Tiene que ver mucho con la falta de zinc, sobre todo aquellos casos en los cuales hay una prediabetes. Entonces, generalmente las personas, por ejemplo, cuando toman un diurético, como la furosemida, la hidroclorotiazida, todos esos diuréticos aumentan la glucosa, el colesterol y los triglicéridos, como reacción secundaria. No digo que no sea bueno usarlos, yo los prescribo mucho, pero también tengo cuidado de advertirle al paciente que disminuya el azúcar que va a estar consumiendo en los alimentos. Entonces, si una persona, no se considera todavía diabética, pero está manejando 115, 120, 130 de glucosa y empieza ya con la boca seca, con bastante sed y muchas ganas de ir a orinar, perdón, porque es creación del Eterno. Entonces, es bueno darle zinc, independientemente de lo que yo ya he administrado de la vitis vinífera y demás, porque el zinc, igual que el cromo, va a provocar que la glucosa sea bien metabolizada. Entonces, todas las personas que ya pasamos los 50 o los 60 años, es bueno que tomemos o más alimentos que traigan zinc o un suplemento de zinc. Ahora, está demostrado, y eso yo lo he visto hasta con mi propia persona, que si toma una gripa, un resfrío muy fuerte, si tomamos zinc, prácticamente la gripa se corta la mitad de lo que debería durar. Es decir, las defensas se aumentan bastante y entonces el virus es muerto rápidamente. Entonces, tomen en cuenta eso, es muy importante, porque si alguien va a estar con un resfrío tirado en la cama ocho días, porque depende del tipo de infección que sea, hasta para una infección de vías urinarias también es importante, se va a cortar esa infección. Entonces, tomamos antibiótico, les prescribimos los médicos antibióticos a nuestros pacientes, pero si olvidamos el zinc, olvidamos las vitaminas, estamos, sí, haciendo bien, dándole antibiótico, pero el paciente no se va a aliviar tan rápido. Hay muchos, de hecho, en la infección de vías urinarias, quiero aclararlo, a ver si lleva meses en tratarla. Entonces, tomen suplementos de zinc, ahorita voy a explicar cómo, o más alimentos que traigan zinc en primer lugar, y se acorta todo ese tipo de infecciones. Los pacientes que sufren de la próstata, hipertrofia de próstata, la benigna, no estoy hablando de un cáncer de próstata, el zinc inhibe la dihidrotestosterona, es decir, no va a quedar el paciente sin testosterona, porque es un varón, necesita la testosterona, pero la dihidrotestosterona, ya metabolizada la testosterona a dihidrotestosterona, es la que hace, junto con los estrógenos, que la próstata crezca. Entonces, si se toma zinc, se evitan muchos problemas de hipertrofia prostática benigna. Y sobre la próstata y el antígeno prostático, ya hablé en otra ocasión. Entonces, es muy importante que los pacientes, que ya pasamos también los 50, 60 años, tomemos o más alimentos que traigan zinc o un suplemento de zinc para evitar la hipertrofia de próstata. Quiero hablar un poquito del ojo, aunque después voy a ampliar un poquito más despuesito, en unos minutos. La retina y sobre todo el centro de la visión, que es la mácula, hay una enfermedad que se llama degeneración macular, que es el centro de la visión, donde realmente se da la visión. Y esa degeneración macular se da con la edad. No nada más se da en los pacientes que son miopes, o que tienen hipermetropía, o que tienen astigmatismo, sino por la misma edad se puede dar la degeneración, o de hecho se da la degeneración macular. Eso está en la retina, en la mácula. Si se da zinc, es lo mejor, junto con la vitamina A, para evitar la degeneración de la mácula. Tómenlo muy en cuenta, por favor, tómenlo muy en cuenta. Sobre todo ya los que pasamos prácticamente los 60 años, es bueno tomar o más alimentos con zinc, o un suplemento de zinc para evitar la degeneración macular. Estos temas los estoy dando a propósito, porque hay varios hermanos que escriben, díganle al ROE que hable de esto, díganle al ROE por favor que hable del otro, o hablan para pedir oración, y dicen, me diagnosticaron degeneración macular, en primer grado, un ejemplo, ¿no? O me detectaron una retinopatía diabética, o una retinopatía hipertensiva, etcétera, etcétera. El zinc es lo que va a ayudar mucho a la visión. Entonces, todos los que somos miopes, o aquellos que tienen hipertensión, cuanto mayor razón tomar zinc es muy importante. El sentido del gusto y del olfato tienen que ver mucho con el zinc. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, ya no percibo bien los olores, o no degusto bien la comida, ya no sé exactamente a qué sepa. Y lo primero que se tiene que hacer, lo lógico, o cualquier médico capacitado, revisa cómo están los senos paranasales, para ver si no hay una obstrucción, o una hipertrofia de cornetes, etcétera, o una desviación del tabí, que no sea alguna otra lesión que pueda tener, inclusive hasta cerebral, para ver que no esté el problema ahí, en los pares craneales. Pero generalmente el problema es falta de zinc. Entonces empieza una disminución del olfato, ya no se huele igual, ya no se degusta igual, ya no se sabe si es salado o dulce un alimento. Entonces, generalmente es por falta de zinc. Voy a hablar tal cual. Aquí en México hay mucha desnutrición, muchísima desnutrición, porque la mayoría de la gente no come sanamente. Y Estados Unidos de Norteamérica no es exento de esto. Comen mucho, pero se come mucha chatarra, o muchos alimentos procesados, y generalmente esos alimentos no traen zinc. Entonces, si una persona ya tiene problemas del gusto y del olfato, hay que tener en cuenta eso, la falta de zinc. En el embarazo, en el embarazo es esencial dar zinc, así como hablé sobre el magnesio, para el embarazo. En la lactancia es esencial el zinc, tomar una buena dosis de zinc. Las futuras mamás o las mamás, ahí sí les recomendamos un, que están lactando, les recomendamos, yo les recomiendo un suplemento de zinc, para que tengan mejor leche para sus niños, y sobre todo cuando están embarazadas, no tengan problemas en el embarazo. Ahorita en breve voy a explicar otras cosas más. El zinc es importantísimo en la niñez, es muy importante, porque sin el zinc, los niños no crecen ni se desarrollan igual. Está bien, hay personas que son muy altas, medianamente altas, bajitas, y hay otras que son muy bajitas, me refiero a la estatura, pero muchas veces, y yo lo veo aquí en México, el problema de no crecer y desarrollarse, es por una mala nutrición. Se le da generalmente al niño, para que se vaya a la escuela, un lunch, pero ese lunch no son más que papas fritas, de bolsa, que traen mucha sal, eso va a cargar sus riñones, y un jugo, que es más pintura que otra cosa, que no es una fruta, de frutas naturales. Entonces, vemos muchos niños, niños muy chaparritos, sin ser irreverente, muy bajitos de estatura, y tiene que ver, lógico, la herencia, si el papá es alto, los hijos serán altos, pero muchas veces, lo que yo estoy encontrando ahora, es que de papás altos, los hijos no se desarrollan igual, porque los papás están siendo un poquito, descuidados, en la alimentación de sus hijos. Entonces, el zinc es importantísimo, para crecer, y desarrollarse bien. Bueno, sabemos entonces, que el zinc es un mineral. Ahora, todo esto que yo he venido platicando, en estos últimos meses o años, se ha desarrollado, toda esta investigación, desde los años 60's, desde la década de los 60's, entonces se demostró, que era esencial, el zinc, para el ser humano, así como otras sustancias, de las cuales ya les he venido, o minerales, de los cuales ya les he venido hablando. Entonces, esto es relativamente reciente, no es de que se sepa, de hace mucho, mucho, muchos años, aunque ya, en la década de los 60's, para acá, ya surgieron un buen, ya pasaron un buen tanto de años. El zinc interviene, en la formación, y en la mineralización, de los dientes, y de los huesos. Vean que es una tristeza, amados, a Jim, cuando yo, me llevan a un niño, y me dicen, doctor, le traigo a mi hijo, porque tiene anginas, amígdalas, es lo correcto, entonces, a ver nene, abre tu boca, y le reviso, todas las muelas picadas, dientes picados, dientes hechos pedazos, independientemente, que ha habido, una falta de conciencia, de los papás, y le dan dulces, para todo, en lugar de, buena leche, huevo, pescado, carne, etcétera, etcétera, independientemente de eso, pues, como no está comiendo, lo correcto, entonces, hay una deficiencia, de zinc, y eso, trae como consecuencia, una mala dentadura, y una, desmineralización, de los huesos, el zinc, es importantísimo, para que se desarrollen, los órganos, reproductores, es muy importante, estoy hablando, específicamente, y no es pecado, es creación del Eterno, el Eterno quiere, que todos estemos sanos, por ejemplo, los testículos, cuando uno, cuando hay un parto, entonces, lo primero, que uno que revise, es al niño, que haya nacido bien, que no tengan, que no le falte, ningún, ningún miembro, por ejemplo, una oreja, etcétera, que, que lo que, se llama comúnmente, como molleras, que son fontanelas, estén bien, etcétera, etcétera, revisa uno los reflejos, y demás, pero siempre, cuando son varones, hay que revisar, los testículos, y generalmente, muchas veces, los testículos, no descendieron, se llama criptorquidia, y eso, hay que tratarlo, médicamente, y si no baja, el testículo, porque se quedan, en el vientre, por así decir, no bajan, a la bolsa escrotal, generalmente, es por falta de zinc, vean ustedes, hasta donde llega, esta situación, tan preocupante, entonces, toco, y no, no toco ningún testículo, o toco un testículo, y el otro, todavía no ha bajado, entonces, quiere decir, que faltó zinc, generalmente, generalmente, es por falta de zinc, cuando ya son, más jovencitos, y van a entrar, a la prepubertad, o a la pubertad, o a la adolescencia, es cuando, más necesitan, el zinc, para que, se desarrollen bien, sus órganos reproductores, y voy a hacer la mujercita, no nada más, en el caso de los varones, para que los ovarios, se desarrollen bien, y la matriz, que se llama útero, realmente, se desarrolle bien, etcétera, 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 zinc, es decir, que el zinc, ocupa un lugar, muy importante, en el desarrollo, de los órganos reproductores, hay cantidad, de casos, muy tristes, donde, no se desarrollan bien, los órganos reproductores, y, a veces, se hacen diagnósticos, muy sofisticados, pero, no se va, el médico, hacia lo más sencillo, que es la falta de zinc, por eso, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, tienen que tener, un suplemento, ahí, si no tanto comer, los alimentos, que voy a mencionar, en un momento, sino darle, un complejo, vitamínico, que tenga, desde luego, el magnesio, del que ya hablé, y el zinc, para que se desarrolle, los órganos reproductores, y, desde luego, ya toda la mineralización, de los huesos, este problema, que yo acabo de mencionar, la criptorquidia, es decir, que no bajan los testículos, es mucho, muy frecuente, amados hermanos, ajín, amigos, que están viendo este video, amigas, que están viendo este video, es más frecuente, de lo que ustedes, se pueden imaginar, lógico, es mi trabajo, y como es mi trabajo, pues veo muchos casos, y como veo muchos casos, se van, voy diciendo, esto es por esto, esto es por esto, pero es alarmante, lo que está pasando, es alarmante, lo que está pasando, y hay más cirugías, ahora, por criptorquidia, que hace 40 años, es decir, se tienen que hacer cirugías, para bajar el testículo, y dejarlo en la bolsa, escrotal, que antes, y todo fue, por falta de zinc, en el embarazo, ahora, si ya mencioné, que entonces, volviendo a lo del desarrollo, niños bajitos, entonces, quiere decir, que el zinc, sirve mucho, para que, no haya un retraso, en el crecimiento, por eso, es muy importante, ir midiendo, a los hijos, tener una tabla, ahora que ya hay tantas, tablas en internet, serias, pues, de decir, tantos años, en niños, tantos años, en niñas, tanto debe de medir, y tanto debe de pesar, entonces, todos los papás, que son responsables, sobre todo, en el primer año de vida, de cualquier bebé, o bebita, tienen que estar midiendo, a ese niño, y pesando, lo que vaya de acuerdo, y aunque ya, después pase, el año de edad, seguirlo checando, cada seis meses, o cada año, en su estatura, que se esté desarrollando, bien, es muy importante eso, ahora, muchas personas, tienen, exceso de sarro, en los dientes, y eso indica, falta de zinc, en un 90%, de los casos, el sarro, se debe, a falta de zinc, lo he corroborado, con varios pacientes, llegan, tienes mucho sarro, etcétera, una gingivitis, que es la inflamación, de las encías, si doctor, porque cuando me cepillo, sangro, es esa, dejan el cepillo, todo lleno de sangre, y nosotros, como mesiánicos, atención, tenemos que tener cuidado, en eso, porque si, si se cepillan los dientes, y la persona, sangra, y luego, se está pasando, esa sangre, pues es una transgresión, de la Torah, porque está escrito, que no debemos, de comer sangre, y entonces, sería lo mismo, o comen una manzana, y la dejan llena, de sangre, y después, se siguen comiendo, la manzana, nosotros, como mesiánicos, si hay alguien, que come una manzana, y deja la sangre, bueno, entonces, irse a enjuagar, etcétera, y cortar ese pedazo, tirarlo a la basura, y seguir comiendo la manzana, hasta en eso, tenemos bendición, si somos obedientes, con el Todopoderoso, ahora, les decía yo, entonces, se le dice, ve a tu dentista, de confianza, a tu odontólogo, que te haga una limpieza, ahora ya la limpieza, no se hace como antes, se hace con la misma fresilla, rápido, eso lo hacen los odontólogos, y entonces, se les da zinc, y todo lo que ellos traían, de sarro antes, que tenían que ir al dentista, cada año, o cada seis meses, por una excesiva, excesiva producción, de sarro, en los dientes, se quita con el zinc, o cuando menos, el sarro se va, a producir, pero mínima, en mínima cantidad, del sarro, y lógico, ya no va a tener gingivitis, ya no va a tener sangrado, ni tampoco infecciones, de las encías, y demás, vean, cual importante es el zinc, ahora, cuando una mujercita, llega, y tiene ya una osteopenia, que quiere decir, la disminución del calcio, o una osteoporosis, que es cuando realmente, ya, hay una deficiencia, de calcio importante, y puede haber una fractura, de cadera, generalmente, las personas, de mayor edad, el zinc, es importantísimo, darlo con calcio, y recuerden, el magnesio, que ya está, en este mismo canal, Shalom 132, para que vean, ese estudio, del magnesio, si nosotros, damos zinc, entonces, vamos viendo, como la osteoporosis, retrocede rápido, que si damos, puro calcio, con vitamina D, que es el calcitriol, si nosotros, nosotros damos el zinc, la osteoporosis, se regresa rápido, es un acto regresivo, y entonces, va a haber mejor, mineralización, de los huesos, como lo dije, en el inicio, de esta, de esta plática, ahora, siempre hemos, o algunos, han escuchado, del ADN, del DNA, el ácido, de exóxido, de monocleico, es decir, el ácido, de la genética, para que se entienda, entonces, el zinc, está involucrado, directamente, en la formación, de ADN, si tenemos, buena, buena dosis, de zinc, tendremos, una buena producción, de ADN, esto es muy importante, para los que quieren, ser papás, es aquella persona, que se casa, y lógico, desde tener hijos, entonces, lo mejor, es tomar, una buena dosis, de zinc, empezando, por los alimentos, antes que una tableta, yo recomiendo eso, hay casos, en los que si, para osteoporosis, una mujer embarazada, una mujer lactando, si, definitivamente, necesita mayor cantidad, de zinc, pero para una persona, que no está, en esas condiciones, con una buena dieta, tiene la dosis suficiente, de zinc, si tenemos, buen material genético, entonces, los hijos serán, sanos, lógico, todo tiene que, tiene que venir, con bendición, del todopoderoso, su nombre, reyagüe, sebaot, ahora, atención, esto que voy a, comentar, es muy importante, los músculos, son formados, por proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, y nitrógeno, shon, le llamamos nosotros, en medicina, entonces, para que se, metabolizan bien, las proteínas, se necesita, zinc, si no hay, una buena dosis, de zinc, entonces, las personas, aunque coman, suficiente carne, o suficiente pescado, suficiente leche, y huevo, no van a tener músculo, van a ser personas, mucho, muy delgadas, hay muchas personas, que son muy delgadas, bueno, está delgado, está sano, y no, desgraciadamente, no está sano, es como cuando se ve, una persona, que tenga un sobrepeso, y decimos, bueno, está sobrepesada, y está muy, muy sano, muy sana, no, el sobrepeso, también es muy malo, entonces, para el metabolismo, de las proteínas, como para el metabolismo, de los carbohidratos, que ya expliqué, el zinc, es muy importante, si se metabolizan, bien las proteínas, entonces, tendremos buenos músculos, y tendremos, brazos, y piernas más fuertes, y eso es muy importante, sobre todo, para los jóvenes, que se están desarrollando, ahora, estamos viviendo, una época, en el cual, la mayoría de la gente, toma demasiado alcohol, cosa que no debe de ser, nosotros tomamos, hasta eso, una copa pequeña, de vino, en el Shabbat, pues, porque estamos felices, de celebrar, el día correcto, de adoración al eterno, pero, hasta ahí, nada más, la mayoría de las personas, y ahora, tanto los jóvenes, tienen, la costumbre, sufren de alcoholismo, en pocas palabras, y entonces, el alcohol, en exceso, aunque coman bien, alimentos que traigan suficiente zinc, disminuye el zinc, porque no se absorbe, o sea, la mayoría de pacientes, alcohólicos, generalmente decimos, bueno, tiene falta de vitamina B, pero el zinc, es muy importante, y da una tristeza, como van proliferando aquí, las cantinas, de jóvenes, abiertas, así, a la calle, donde llegan, y piden cualquier bebida, y salen, totalmente borrachos, que eso, es eso, a nivel mundial, entonces, la dosis de zinc, es mínima, o sea, no tienen buen zinc, bueno, ¿qué pasa? se casan, en lugar que tengan hijos, hijos sanos, fuertes, etcétera, van teniendo hijos con poco peso, eso es muy importante, amados Sahin, sobre todo, para las hermanas, que están escuchando, las Sahayot, que están escuchando este audio, viendo este video, es muy importante, entonces, es, si un joven, pues, volviendo a los jóvenes, que toman alcohol, en exceso, que no se debe tomar alcohol, ¿para qué? el alcohol debe de servir, nada más para desinfectar heridas, etcétera, es un decir, entonces, ellos van a tener problemas de reproducción, y problemas de fertilidad, hay cantidad de infertilidad, de esterilidad, en varones, y en mujercitas, el conteo de los espermatozoides, es mínimo, en los hombres, y la ovulación, no se da en mujercitas, que tengan poco zinc, eso es mucho, muy importante, que lo tomemos en cuenta, amados Sahin, amigos, amigas, que están viendo este video, ahora, atención, es muy importante, yo hablé hace ratito, de la próstata, y permítame retomar un poquito, algo de eso, el zinc, va a inhibir, la producción, de dihidrotestosterona, no de testosterona, la dihidrotestosterona, junto con los estrógenos, es la que se fija, en las células, de la próstata, algún día hablaré, con más calma, de este tema, de la próstata, en otros, es que hay tanto, que platicar, y entonces, la va a hipertrofiar, cuando empieza, el crecimiento, de la próstata, o sea, a crecer más, de lo normal, después de los 40 años, después de los 40 años, empieza a hipertrofiarse, la próstata, a los 50, ya está más hipertrofiada, a los 60, ni hablar, a los 70, todavía hay más hipertrofia, de próstata, entonces, la hipertrofia de próstata, benigna, no estoy hablando de cáncer, sino de un adenoma prostático, está causando cantidad, de problemas en mucha gente, retención urinaria, infecciones urinarias, gravísimas, etcétera, y todo esto, provocado, porque no se, no se toma, la suficiente cantidad, de zinc, o los suficientes alimentos, desde luego, que tengan zinc, entonces, es muy importante, que tomemos eso en cuenta, vean como este mineral, tiene que ver con muchas, muchas cosas, más de lo que nos imaginamos, si nosotros damos zinc, en un paciente, que tenga hipertrofia, prostática, independientemente, del tratamiento base, es decir, de lo más básico, para dar en la, en la hipertrofia de próstata, vamos a obtener mejor resultado, vamos a obtener mejor resultado, ahora, la vitamina A, es la vitamina de la piel, de las uñas, y del cabello, pero si no hay zinc, no se aprovecha también, es decir, el zinc va a ser muy útil, para el cabello, para las uñas, y la piel, generalmente, llegan muchas personas, que están perdiendo cabello, a las que más les preocupa, son a las mujeres, pero también hay muchos varones, en los varones, es un poquito diferente, el cuadro, porque ahí es por aumento, de testosterona, los que son calvitos, entonces, pero en el caso, de las mujeres, cuando dicen, bueno doctor, me cepillo, y dejo los manojos, de cabellos, mucho cabello, en el cepillo, etcétera, o tengo las uñas quebradizas, o la piel muy reseca, falta de zinc, por más que se pongan, cremas lubricantes, en la piel, en las piernas, en sus brazos, si les va a ayudar a algo, pero el quebrantamiento, de las uñas, o las uñas con estrías, o el problema del cabello, entonces el zinc, vean cuánto es importante, primero, empezar por una alimentación sana, y después, si es necesario, entonces, ya nos vamos a los suplementos, de zinc, en forma de tabletas, bueno, hay pacientes, hay pacientes que llegan, con mucha descamación, de la piel, y se venden, cantidad de productos, hasta una especie, de como de rasuradora, por así decirlo, para quitar, toda la descamación, de la piel, por ejemplo, de los pies, bueno, pero hay que ver la causa, porque se está descamando, la piel, la causa, es la falta de zinc, he hablado, un poco, del acné, no he tocado, el tema completo, del acné, si el etéreo no lo permite, algún día lo haré, pero, la gran mayoría, de pacientes con acné, si se les da jabones, que tengan azufre, o ácido salicílico, se les da tal vez, un antibiótico, tipo tetraciclina, etcétera, en ciertos casos, o clindamicina, y demás, pero si se da el zinc, junto con todo esto, el problema del acné, disminuye muchísimo, y prácticamente se borra, antes de que deje cicatrices, que dejen, marcada la persona, tanto en la cara, como en el alma, porque son traumas, muy tremendos, muy terribles, entonces, lo ideal es, si hay alguien, que tenga acné, coma, alimentos, que voy a decir, a continuación, que tengan una buena dosis, de zinc, o de plano, un suplemento, de zinc, comentarle, inclusive a veces, al médico, oiga doctor, no será bueno, que yo tome esto, pero, esto que yo estoy, esto que yo estoy, ministrando ahora, o que les estoy compartiendo, más bien, no altera el tratamiento, que tú tengas, con tu médico, el zinc, no pasa nada, no, al contrario, va a ayudar al tratamiento de acné, hay una enfermedad, que se llama psoriasis, independientemente, que ya está grabada, en la página, gozo y paz.mx, y que tiene un origen espiritual, la psoriasis, mejora mucho, si damos zinc, los pacientes, llegan con costras, en el cuerpo, y en la cabeza, y que tienen, una superficie, brillosa, plateada, sin duda, es psoriasis, a veces, hay que hacer el diagnóstico, bien, si no son hongos, etcétera, micosis, y demás, pero no, la psoriasis, es clásica, verla y hacer el diagnóstico, es decir, es una psoriasis, la psoriasis, mejora muchísimo, si se da zinc, recuerden que el zinc ayuda a la piel, y la psoriasis, lógico, se va a representar en la piel, muchos fuimos canosos, o sea, tenemos canas, por herencia, pero hay, muchos, muchas personas, hombres y mujeres, que tienen las clásicas canas prematuras, y dicen, bueno, es que es muy inteligente, o es que razona mucho, o es que hace mucha tarea, o trabaja mucho, no, no es por eso, no es por eso, no, la falta de zinc, provoca, en personas, que aparentemente son sanas, canas prematuras, se dan cuenta, hasta donde llega la falta de zinc, y es que realmente, estamos viviendo en una sociedad, donde todo es muy atropellado, es decir, me refiero a la comida, no, las personas ya no comen sopa de verduras, ya no comen carne, todo está muy, piden una pizza, y eso es todo, unos tacos en la esquina, me estoy refiriendo a los que no conocen Torah, entonces, lleva una alimentación muy pésima, lo ideal es comer mucha verdura, fruta, lo que siempre se ha recomendado, y tú has oído en otras partes, ahora, hay pacientes que aunque no tengan una descamación de piel, llegan con una piel marchita, es decir, parecido a la resequedad, la falta de zinc, desde luego, si lo unimos con el retinol, que es la vitamina A, les va a ir mucho mejor, pero el zinc es muy importante en estos casos, hay un cuadro viral, que se presenta con mucha frecuencia, el herpes simple, generalmente lo vemos en los labios, cuando hay un caso de herpes simple, yo puedo dar un antiviral, un antiviral, o tomado, o un antiviral local, en forma de un huento, pero si yo le doy zinc a esa persona, entonces, el cuadro viral, va a retroceder mucho más rápido, hay la idea de que el herpes simple, no se sana, pero si nosotros somos cuidadosos, y sobre todo el paciente es cuidadoso también, el herpes simple, si se puede erradicar, eso lo dejo como un comentario nada más, entonces, si para un resfrío, o una gripa muy fuerte, mencioné en el inicio de esta plática, que el zinc puede recortar, hasta la mitad del tiempo, de lo que va a durar una gripa, entonces, y es un virus el que lo provoca, también en el herpes simple, es un virus, y son, si no idénticos, muy parecidos, ahora, a veces las personas no tienen descamación, ni una piel marchita, pero tienen un envejecimiento prematuro de la piel, su piel está arrugada, no tiene, no tiene la textura que debe tener una piel normal, entonces, es falta de zinc, generalmente las personas, sobre todo las mujercitas, no es una crítica, es una observación, gastan mucho dinero en cremas, para esto, para el otro, para las arrugas, sobre todo si son jovencitas, y tienen un problema ya de envejecimiento de la piel, pero no van a resolver el problema con las cremas, no, no se resuelve con eso, se resuelve con zinc, ahora, si ya mencioné, que el zinc va a aumentar, por así decirlo, va a reforzar el sistema inmunitario, entonces, recordemos esto, si hay una infección, entonces, tomemos en cuenta, los alimentos, que pueden, proporcionarnos zinc, para que de esa manera, nosotros tengamos unas defensas, mejores, si se nos ataca algún virus, bueno, rápidamente salga, ahora, mucha atención, lo que voy a compartir, a continuación, el órgano, que más contiene zinc, es el ojo, dentro de los ojos, se encuentran, los niveles de zinc, más altos, de todo el organismo, perdón que sea repetitivo, pero esto es muy importante, por si, cuando dije esto, tal vez estabas distraído, o distraída, tú que estás viendo este video, el zinc, es muy importante, para el tratamiento, para el tratamiento, se llama así, de la degeneración macular senil, de la degeneración macular senil, entonces, está la retina, pero está el centro de la visión, que es la mácula, si nosotros damos zinc, vamos a evitar, o a retardar, esa, más bien retardar, la degeneración macular senil, senil, que es senil, cuando ya las personas, tenemos más edad, cuando ya tenemos las personas, más edad, y lógico, tenemos que dar vitaminas antioxidantes, como la vitamina C, y la vitamina E, ya hay un, un video, en el canal de YouTube, Shalom 132, que le titule, oxidación, y, si tú recuerdas, en la oxidación, yo dije, bueno, por los radicales libres de oxígeno, son estos, son el otro, mencionaba yo, que si nosotros dejamos un fierro, una cosa de fierro, allá afuera, y le da el sol, y le da la lluvia, etcétera, etcétera, pues se pica, esa es la oxidación, entonces, sería bueno que recordaran, ese, ese video, verlo otra vez, canal de YouTube, Shalom 132, oxidación, entonces, repito, para la degeneración macular senil, lo mejor es el zinc, junto con vitaminas antioxidantes, como la vitamina C, y la vitamina E, si nosotros damos el zinc en esto, es que, es que hay tantos hermanos, que están enfermos de esto, y tantas otras personas, que yo veo en el consultorio, etcétera, si nosotros, valoráramos realmente, lo que es la vista, es algo de lo más valioso, que el Eterno nos ha dado, porque conozco personas, que no tienen un dedo, o no tienen una mano, o no tienen un brazo, pero perder la vista, es algo de lo más delicado, cómo nos movemos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, entonces, el tratamiento con el zinc, y las vitaminas antioxidantes, retarda, perdón que sea repetitivo, retarda, el proceso degenerativo, de la mácula, ahora, hace un momentito, hablaba yo, sobre el acné, qué es lo que va a hacer, en la piel, aparte, independientemente, del antienvejecimiento, de evitar, la descamación, etcétera, el zinc va a ayudar, a controlar, la producción de sebo, de sebo, de grasa, de la piel, o inclusive, una persona, que no te acné, que está sufriendo, de muchos barritos, como se llama, aquí en México, no sé, en tu país, pero, llegan los jóvenes, desesperados, al consultorio, y dicen, me están saliendo barritos, aquí, aquí, acá, etcétera, y no es un acné, no es un acné, porque el acné, es ya otra cosa mayor, pero, tiene ese problema, de los barritos, entonces, si damos zinc, ayuda a controlar, la cantidad de grasa, de la cara, y desde luego, del pecho, y generalmente, en la espalda también, aunque no se trate, de un problema, de acné, como tal, yo mencionaba, que hay vitaminas, antioxidantes, pero el zinc, que es un mineral, realmente, es un mineral, antioxidante, entonces, va a neutralizar, también, los radicales libres, de oxígeno, que se forman, en el organismo, repito, vean el audio, o video, escuchan el audio, o vean el video, de oxidación, página, gozoipaz.mx, canal de YouTube, Shalom 132, ¿qué alimentos, contienen el zinc? La carne, la carne roja, la carne roja, de res, de ternera, de oveja, etcétera, aquí, por ejemplo, se come mucho, la carne de chivo, todo eso, nosotros lo podemos comer, según la bendita Torah, la ley de Dios, aquí guardamos la Torah, la ley del Ojim, entonces, todo tipo de, la carne blanca, si tiene zinc, como es el pollo, y el pescado, pero tiene menos, pero si, si comemos un buen pescado, si comemos pescado, frecuentemente, y sobre todo la carne, entonces vamos a tener buena cantidad de zinc. Ahora, muchas veces no se come esto, por falta de recursos económicos, estoy hablando prácticamente de México, las personas no comen mucha carne, como deberían, entre semana, etcétera, etcétera, prácticamente no comen pescado, pero muchas veces, aunque se tengan los recursos, yo no digo que la gente sea millonaria, o sea, que tenga mucho dinero, pero si se, si la gente administrara bien, lo que gana, es decir, de su salario, pues, destinará, esto va a ser para esto, esto es para esto, antes que un buen celular, que tenga cada miembro de la familia, mejor comer carne, y un celular más sencillo, y entonces todos estarían más sanos, carne, pescado, el huevo, completo, no solamente la yema, sino yema y clara, lleva una buena cantidad de zinc, y todo lo que son lácteos, leche, queso, crema, mantequilla, trae una buena dosis de zinc, entonces, hay personas que no necesitan una tableta de zinc, pero sí, alimentos básicos, como es la carne, el pescado, el huevo y los lácteos, los vegetales, generalmente los verdes, tienen, tienen menos zinc, pero sí tienen zinc, pero lo fuerte está en la carne, el pescado, el huevo y los lácteos, ahora, los pistaches, por ejemplo, traen una buena dosis de zinc, entonces, a ti que te gustan los pistaches, a comer pistaches, y vas a ver como, todo esto que platiqué, si tienes algún problema, mejora, claro, para una degeneración macular, lo correcto, si es dar una tableta de zinc, o sea, dar suplementos de zinc, le va a servir, bueno, cuando falta zinc, es decir, que cuando hay una deficiencia del zinc, uno, disminuye el apetito, un niño que tenga poco apetito, es falta de zinc, generalmente, generalmente, aparte, tiene que ver, que el papá y la mamá, sobre todo la mamá, tengan paciencia, para enseñarle a comer a su hijo, o a su hijita, porque muchas veces, bueno, con tal de salir del paso, se le da cualquier cosa, no es lo correcto, no es lo correcto, porque al tiempo, sus órganos reproductores, recuerden, no se van a desarrollar igual, y entonces, es ahí cuando se llora, y las personas lloran, delante de mí, me dicen, pero doctor, cómo pude ser tan, tan irresponsable, etcétera, etcétera, entonces, disminuye el apetito, como tal, en las personas jóvenes, que están casados, recién casados, etcétera, veo mucho este problema, una disminución, de la líbido, no es pecado, lo creo el eterno, una disminución, del apetito sexual, hacia su esposa, o hacia su esposo, generalmente, independientemente, si tienen problemas, o no, o si es un problema, espiritual o no, generalmente, se debe a falta de zinc, es que, es que realmente, hay una muy mala nutrición, en países, de primer mundo, del segundo mundo, y de tercer mundo, países subdesarrollados, países desarrollados, no hay una buena nutrición, decía yo, que la pérdida de, perdón, la disminución de zinc, se va a ver también, en la pérdida de cabello, tómenlo muy en cuenta, el hipogonadismo, en niños, el hipogonadismo, en niños, entonces, a ver, si nació, con los testículos, en su lugar, en la bolsa escrotal, eso es lo correcto decir, pero no se ha desarrollado bien después, y voy a hablar tal cual, porque es muy importante, amados ajín, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están viendo este video, no se desarrolla bien, el pene, por ejemplo, en tamaño, etcétera, falta de zinc, vean cuán importante es, y los traumas que puede dar, el que una persona llegue adulta, y no se le ha desarrollado bien, sus órganos reproductores, entonces, el hipogonadismo, en niños, es algo lamentable, tenemos que, a veces, hacer ciertos tratamientos, para, para suplir eso, entonces, bueno, de eso hablaremos, algún día, si gustan, ahora, hay, y hablé de las estrías, o, si, en las uñas, y demás, todo debe ser sano, en nuestro cuerpo, tenemos que mantenernos sanos, en nuestro cuerpo, tenemos que mantener sanos, en nuestro cuerpo, con la ayuda del Todopoderoso, aquí en México, y estoy seguro, que en otros países, donde no se come bien, realmente, se nota más, y no soy racista, no soy racista, no, se nota más, en las personas morenitas, las manchas blancas, que aquí en México, la conocen como giotes, aquí llegan y dicen, doctor, le traigo a mi hija, o a mi hijo, porque tiene unas manchas blancas, muy feas, aquí en los brazos, generalmente aquí, en los brazos, y quiero que usted lo vea, etcétera, se ve con la lupa, tengo varias lupas, ahí en el consultorio, con una luz potente, para diagnosticar, que no, o sea, tratar de ver, si no es, son hongos, una infección por bacterias, alguna otra cosa, generalmente, esas manchas, que se llaman giotes, o al menos la gente, la llama así, lo correcto, es llamarle manchas, hipocrómicas, hipocrómicas, o sea, que tienen poco color, o sea, la piel no tiene color ahí, se ven blancas, y no tiene nada que ver, con el vitíligo, ni con el mal del pinto, porque, se puede llegar a confundir, si de plano, la persona no sabe, hacer un buen diagnóstico, pero, las manchas blancas, se deben a falta de zinc, que increíble, y entonces, la persona, va a la farmacia, y dice, tengo estas manchas, que me recomienda, seguramente, le faltan vitaminas, y le va a dar cualquier tipo, de vitaminas, y recuerden esto, que les platiqué, se toma, se les da un frasco, de vitaminas, y trae muy poquito zinc, a veces, las vitaminas, que traen más zinc, traen 15 miligramos, de zinc, es muy poco, para una persona, que necesita, nutrir bien, su piel, en este caso, las manchas blancas, y que se quiten, esas manchas blancas, y si damos vitamina A, mucho mejor, hay un, hay un, hay un problema, en medicina, una enfermedad, yo no le voy a llamar enfermedad, pero, se llama, ceguera nocturna, es decir, las personas, no ven muy bien, de noche, independientemente, si estuvieron operadas, o no de la retina, si tuvieron, si tienen lente, intraocular, etcétera, etcétera, muchas personas, tienen ceguera nocturna, y la ceguera nocturna, es decir, que no se ve bien, de noche, y se necesita, más luz, de la normal, entonces, se da el zinc, mejora la mácula, lógico, del ojo, que está en la retina, y entonces, va a mejorar mucho, ese paciente, para ver en las noches, para ver en las noches, tómenlo muy en cuenta, es mucho, muy importante esto, ahora, cuando damos zinc, al menos un servidor, si yo doy zinc, tengo que dar, una buena dosis de cobre, una buena dosis de cobre, entonces, un vitamínico, que traiga todo, pero que traiga, una buena dosis, y vamos a suponer, que hay un vitamínico, que trae cobre, vitamina A, vitamina C, vitamina B, pero no trae, una buena dosis de zinc, pero ya trae el cobre, entonces, le puedo dar, un suplemento de zinc, sin problemas, es decir, siempre se debe dar, junto con el cobre, porque, lo que hace el zinc, es que disminuye, la absorción, del cobre, entonces, siempre hay que ver, reacciones, no reacciones secundarias, en este caso, sino contraindicaciones, indicaciones y demás, para, para, para que el paciente, esté bien atendido, entonces, si damos zinc, demos cobre, o tomemos cobre, eso lo trae, cualquier vitamina, realmente, todos los vitamínicos, traen una buena dosis de cobre, ¿cuál sería la dosis recomendada, de zinc, en caso de que haya un problema, y me voy a atrever a decir esto, porque hay mucha necesidad, y hay gente que no tiene, para el médico, entonces, si nosotros damos, yo generalmente, doy una dosis, de 30, 50 miligramos, de zinc al día, y se pueden a veces, dar hasta 100 miligramos, de zinc al día, sin ningún problema, entonces, si nosotros damos, si yo doy una dosis, de 30, 50 miligramos, de zinc, todo lo que yo mencioné, anteriormente, va a mejorar mucho, la mácula, que está en, es el centro de la visión, la piel, las uñas, el cabello, los órganos reproductores, etcétera, 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 ahora, en niños, eso, eso es para los adultos, adultos jóvenes, y adultos, y en niños, una dosis aproximada, de 15, ahí sí, 15 miligramos, a unos, 25 miligramos, de zinc al día, pero eso es, ya sería, si tú tienes duda, entonces, sí, y tienes para el médico, consultar a tu médico, de confianza, pero yo estoy dando, solamente este tema, con el fin, de que muchos sean bendecidos, ahora, mucha atención, a lo que voy a comentar ahora, generalmente decimos, bueno, para la retina, lo mejor es dar, la vitamina A, y sí, está bien, el retinol, nosotros utilizamos, otro tipo de vitamina, o de sustancias, que se llaman luteínas, jantaínas, eso viene sobre todo, en los, en las espinacas, todo lo que es verde, trae mucha, mucha jantaína, luteína, y eso ayuda muchísimo, a la visión, generalmente, las personas no comen, berros, no comen espinacas, etcétera, les decía yo, se ha olvidado eso, de llegar y comerse, una buena sopa de verduras, o comer verduras crudas, se ha olvidado, o verduras al vapor, no se le lleva la vitamina tanto, entonces, pero, quiero comentar esto, entonces decimos, para la retina, vitamina A, y vitamina C, sí, pero, hay que recordar, que la retina, no es más que nervio, o sea, es, es sistema nervioso, entonces, el sistema nervioso, se va a nutrir, con complejo B, y el complejo B, en alimentos, lógico, la carne, también, es, es importante, y el pescado, lo trae suficiente, trae, y aparte de los omega 3, y nosotros, como mesiánicos, debemos, debemos de saber, qué tipo de pescado, vamos a comer, porque no todo, está permitido, en la ley, de Elohim, entonces, bueno, es el zinc, más vitamina A, más complejo B, si nosotros, damos piridoxina, y vitamina B12, no inyectada, porque es muy agresivo, para esos casos, sino tomada, le va a servir mucho, para prevenir, otra vez, la degeneración, o retardar, la degeneración macular, senil, o para una persona, que ha sido operada, de retina, etc., tomar el suficiente zinc, ahora, ¿dónde viene la vitamina B? porque no, no siempre, nada más, hay que pensar en tabletas, mejor comer, sanamente, y, y si comemos sanamente, entonces, tenemos una buena 2 de vitamina, si es algo especial, entonces, ya, como todos los casos, que yo estuve explicando, con anterioridad, entonces, ya dar un complejo, de zinc extra, o sea, un complemento, más bien, la vitamina B, viene en los garbanzos, es tan rico el garbanzo, las lentejas, la avena, que hay un video, sobre linaza, avena y aceite de olivo, en el canal de YouTube, Shalom 132, entonces, repito, garbanzos, lentejas, una buena sopa de lentejas, hace mucho bien, la avena, el arroz, trae una buena dosis, de vitamina B, las avellanas, las almendras, entonces, si nosotros comemos, cualquiera de esos alimentos, vamos a tener, una buena dosis, de vitamina B, las nueces, traen mucha vitamina B, y ya hablé, sobre la levadura de cerveza, también, no es pecado, lo que yo ministré ahí, para nada, trae mucha dosis, de vitamina B, entonces, repito, garbanzos, lentejas, arroz, avena, avellanas, almendras, nueces, etcétera, la vitamina A, la vitamina A, es un caroteno, así se llama, viene en la zanahoria, en las espinacas, en los espárragos, inclusive, en el polen de abeja, la vitamina A, si tú tienes, una tienda naturista, cerca, que sea seria, responsable, o personas que se dedican a eso, y que tú sabes, que ellos mismos, hacen todo el proceso, de la miel y demás, y entonces, puedes conseguir polen de abeja, y eso da mucho, mucha vitamina A, la vitamina E, la vitamina E, es tan importante, miren, las cataratas, lógico, en los ojos, para los que no saben, las cataratas, es la opacidad, el cristalino, entonces, muchos llegan a formar cataratas, independientemente, si son diabéticos, o no, una miopía, muy fuerte, puede, acarrear, o dar un problema, de cataratas, no hay gotas, como tal, para evitar, que una catarata, aumente, entonces, vitamina E, ahora, eso, eso que les estoy diciendo, yo lo tengo bien demostrado, gracias al eterno, al todopoderoso, porque tengo pacientes, que iniciaban con cataratas, entonces, me decían, doctor, como que no veo bien, como que, de repente, no veo bien las luces, las luces, etcétera, y entonces, tengo un oftalmoscopio, no soy oftalmólogo, soy médico cirujano, pero tengo un oftalmoscopio en el consultorio, y sin dilatarles la pupila, porque a veces, ni siquiera es necesario eso, apago las luces de mi consultorio, me acerco con el oftalmoscopio, y veo que ya tiene una catarata incipiente, es decir, tiene principios de cataratas en ambos ojos, entonces, la vitamina E, va a evitar, que la catarata aparezca, o que aumente la catarata, entonces, hay pacientes, y ya desde hace un buen par de años, que iniciaban la catarata, y habían ido ya con un médico, y ya los había asustado, y le decían, ¿sabe qué? Tiene usted catarata, puede perder la vista, le tengo que hacer una cirugía, tengo que poner un lente intraocular, y todo eso es cierto, pero cuando ya la catarata está avanzadísima, o sea, es un paciente diabético, se presentan mucho las cataratas, pero si es una catarata incipiente, que no es mi especialidad hablar de esto, pero bueno, quiero comentar eso, si es una catarata incipiente, dando vitamina E, que es el tocoferol, 400 unidades diarias, ahí sí se necesita un suplemento, ahí sí se necesita un suplemento, porque no vamos a llenar al paciente de 3 kilos de nueces al día, o de 3 kilos de germen de trigo, todos los días, la vitamina E, entonces vienen las nueces, sobre todo cacahuate, y si los quieres enchilados, pues no habría problema, germen de trigo, se dan cuenta, generalmente la gente no come un buen pan integral, con un pedazo de queso, o sea, se ha olvidado comer bien, se lleva una muy mala alimentación, entonces repito, esos pacientes que tengo tratándolos con vitamina E, tome usted su vitamina don Pedrito, o doña Catita, es un ejemplo, entonces tome su vitamina E, no la deje por favor, no la deje, llegan al año, doctor lo vengo a ver, porque mire usted tengo, vamos a aprovechar como están, ver como están sus ojos, y la catarata, y la incipiente sigue ahí, o sea, no aumentó, y no ha obstaculizado al paciente, para ver bien, o cuando menos lo mejor, eso es mucho, muy importante, tomarlo en cuenta, entonces repito, la vitamina E, las nueces, y el germen de trigo, pan integral, sabrosísimo, el pan negro, todo eso se ha olvidado, llevamos una alimentación, donde, voy a hablar tal cual, aquí en México, se tiene muy mala alimentación, las personas, les digo, no es tanto a veces, por falta de recursos económicos, no, sino porque no se planea, una buena alimentación, realmente se compra, una bolsa así, de pan de dulce, salen las personas, que usan pan de dulce, verdad, y con café bien cargado, digo, un pan y un café, está bien, no, no pasa nada, pero eso no es un alimento, como tal, no, qué tipo de vitaminas, puede llevar, qué minerales, etcétera, se lleva una muy mala alimentación, estoy hablando de México, porque aquí, pues aquí conozco, lógico, yo nací aquí, pero, pero en otros países, centroamericanos, cómo se comerá, entonces, y de hecho en Estados Unidos, lo que yo decía, en países industrializados, y demás, o sea, donde llevan, de primer mundo, se lleva pizzas y Coca-Cola, bueno, no se va a llevar una buena alimentación, ahora, la vitamina C, es útil, para producir, colágeno, o sea, para fabricar colágeno, y el vitreo del ojo, por eso me detuvo un poco en la vista, el vitreo del ojo, ocupa el 80% del ojo, o sea, la gelatinita del ojo, es decir, que la, la, la esfera del ojo, es así, gracias al eterno, gracias al vitreo, o sea, lo que tenemos dentro, la vitamina C, cuando falta, aparte de que dan resfríos seguidos, u otras cosas, u otro tipo de situaciones, entonces, tengamos en cuenta la vitamina C, se ha olvidado comer suficiente naranja, mandarina, limones, y guayaba, la guayaba, es la que más trae vitamina C, de todas estas frutas, que anteriormente mencioné, entonces, el, con el ácido hialurónico y agua, y, se va a formar, el vitreo, entonces, es muy importante, para tener un buen vitreo, tener una buena dosis de vitamina C, eso es muy importante, ahora, hablaba yo hace un momentito, de los omega 3, hay varios tipos de omega, no es el tema hoy, pero el omega 3, va a ayudar mucho también, a la piel, a la vista, etcétera, 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 y eso viene en el pescado, está bien, el salmón, bueno, no está barato, pues, pero hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo, en lugar de estar tomando, tantos refrescos de cola, de 3 litros, que no sirven para nada, más que para dar un gusto, pero, no es correcto eso, o una bolsa de pan así, ahorrar esos, esos, esos pesos, etcétera, y comprar pescado, una vez a la semana, carne, dos veces por semana, huevos, si es posible, si no se tiene problema, de colesterol, no pasa nada, uno diario, etcétera, comer bien es lo mejor, antes que pensar, en un complemento de tabletas, pero vuelvo a repetir, a veces si es necesario, dar el complemento, ya en tabletas, porque es tanta deficiencia, de zinc, que con alimentos, no lo vamos a poder lograr, nada más, entonces, voy sacando una conclusión, el zinc interviene en la inmunidad, en las defensas del cuerpo, el zinc interviene en el crecimiento, en el desarrollo de nuestros niños, de nuestros jovencitos, de nuestras jovencitas, se quiere tener un buen sueño, no me refiero que no se tengan pesadillas, sino un sueño relajador, un buen sueño, dormir bien, que se pueda dormir bien, el zinc, una persona muy irritable, independientemente, si tiene problemas o no, o conflictos, o es neurótico, o histérico, todos esos temas, están en YouTube, Shalom132, o en la página, GozoyPaz.mx, pero, pero, cuando nosotros damos zinc, bueno, yo voy a hablar de un servidor, voy a hablar de las experiencias personales, cuando se da zinc, el estado de ánimo, en la persona, mejora muchísimo, hablé sobre el gusto, hablé sobre el olfato, hablé sobre la vista, importantísimo el zinc, hablé sobre la piel, sobre el metabolismo de los carbohidratos, o sea, para que disminuya la glucosa, en pacientes que se les celebra la glucosa, y como que ya viene una diabetes, y hay que impedir eso a toda costa, en el metabolismo de las proteínas, cuando hablé sobre el magnesio, yo dije que hay pacientes que llegan con fatiga crónica, y si nosotros damos un, los que coman carne, huevo, leche, etcétera, pero, pero, si es una fatiga crónica, ya de plano, muy importante, y su presión arterial está bien, no tiene baja la presión, no tiene baja la glucosa, y tiene una fatiga crónica, entonces, un buen vitamínico, zinc, en el caso, es un mineral, pues, no es un vitamínico, pero, dar un complemento vitamínico, que traiga cinco, ahora, he hablado muchas veces sobre la depresión, y si, he hablado que tiene mucho, mucho que ver los problemas espirituales, y demoníacos, y demás, etcétera, etcétera, eso, por ejemplo, el rey Shaul, tenía depresión, y era un espíritu inmundo, que mandaba el ojín, para que lo atormentara, por haber sido desobediente, a la Torah, a la ley, a la Torah de el ojín, pero, muchos pacientes, que tienen depresión, el psiquiatra, lo primero que piensa, es darle, un antidepresivo, X o Z, si empezamos, con magnesio y zinc, vamos a obtener, muy buenos resultados, se aumenta, la producción de dopamina, se aumenta, la producción de serotonina, sobre todo, la de dopamina, eso va a ayudar, al bienestar, a que se quite, la depresión, en cuanto, también se tiene que ministrar, a la persona, lógico, se va a quitar, la fatiga crónica, hable también, que el zinc interviene, mucho, para disminuir el cebo, la grasa de la piel, entonces, hable, que actúa muy bien, en el acné, y cuando se tienen, los clásicos barritos, así se conoce, aquí en México, cuando un niño, tiene bajo peso, al nacer, antes que pensar, en otra cosa, es falta de zinc, la mamá, no, no comió, lo suficientemente sano, y es que desgraciadamente, hay mamás, que comen, pura chatarra, fuman, y toman, o sea, mujeres embarazadas, y entonces, que zinc va a haber, no va a haber, ninguna vitamina A, ninguna vitamina, pero ni la A, ni hasta el zinc, entonces, bebés con poco peso, al nacer, ahora, problemas de aprendizaje, generalmente decimos, bueno, es un niño que es, que no tiene un buen intelecto, su coeficiente intelectual, vamos a hacerle una prueba, los dicen los psicólogos, para ver si tiene, un coeficiente intelectual, de qué tipo, etcétera, cuánto porcentaje, y demás, no, generalmente no, aparte de decir, es una familia disfuncionando, el del papá y la mamá, se estén peleando, etcétera, y el niño no quiere aprender, para llamarles la atención, y decir, hey, aquí estoy, saqué cero, hagan algo conmigo, pero independientemente de eso, vamos a ver que es una familia, no el papá y la mamá, se llevan bien, ahí tranquila, pero no están comiendo bien, no están comiendo bien, no tienen lo suficiente zinc, para el aprendizaje, zinc, para sacar 10, para sacar 9, para sacar 8, pero ya 7, ya no, entonces, problemas de aprendizaje, el zinc, en el bajo rendimiento escolar, porque hace mucho tiempo, el eterno, el todopoderoso, me dio la oportunidad, de hacer muchos estudios, que se ha trabajado, en muchas áreas, entonces, tomar un grupo de niños, y por qué tienen bajo rendimiento escolar, etcétera, y hacer historias clínicas, y demás, y ver si tenían problemas sus padres, si se peleaban, si había problemas económicos, etcétera, pero realmente no era eso, era una mala alimentación, el bajo rendimiento escolar, tiene que ver con una mala nutrición, una deficiencia de zinc, recordemos entonces, a ver dónde viene el zinc, en la carne, en el pescado, en el huevo, en la leche, o sea, leche y de grado, todos los lácteos, en las nueces, el chocolate, ahora ya sabes por qué tomo, me gusta el chocolate, sobre todo sin azúcar, o sea, lo que es el cacao, trae mucho zinc, se ha puesto de moda, lo que es, por ejemplo, las dietas vegetarianas, y dicen, no, pues yo no voy a comer carne, y no voy a comer leche, y puros vegetales, mal, está muy mal, porque no es la alimentación, que el Todopoderoso, nos enseña en la Biblia, en la Tanaj, en la Torá, no, el Eterno por algo, permitió, que se coma carne, y él dice, que carne se debe de comer, cuál es la que se puede comer, entonces, todo lo que es dietas vegetarianas, y luego las personas, entran en cosas que ya, voy a hablar un poquito de esto, perdónenme, entran, dicen, dieta vegetariana, y mucha yoga, y bueno, algún día hablaré de la yoga, yo creo que si lo vamos anotando, para que no se me olvide, algún saquen que anote esto, hablar sobre la yoga y todo eso, qué significa, y por qué, etcétera, los movimientos, todas las dietas vegetarianas, están, no, eso no es malo, hay que comer carne, hay que tomar leche, hay que comer huevo, y los diuréticos, los diuréticos, que yo mencioné, por ejemplo, furcemida, hay cantidad de diuréticos, hidrocloteas, y de todos los diuréticos, no solamente arrastran potasio, arrastran también magnesio, ya lo hablé en el tema del magnesio, y arrastran también zinc, yo no digo que no se deban usar los diuréticos, yo uso diuréticos para mis pacientes hipertensos, o que tienen retención de líquidos, o una insuficiencia cardíaca congestiva o venosa, etcétera, pero hay que darles el zinc, porque si no, entonces van a empezar con otros problemas, aparte de los que ya tienen, los glóbulos blancos, que son la defensa en sí del organismo, no funcionan bien si no hay zinc, si hay zinc, van a funcionar bien los glóbulos blancos, de hecho los neutrófilos, algún día platicaré de esto, porque hay neutrófilos, eucinófilos, vasófilos, linfocitos, monocitos, pero los neutrófilos, no actúan, no actúan los glóbulos blancos, no actúan las defensas del cuerpo, entonces, dar zinc, la fabricación de anticuerpos, va a tener que ver mucho, con la ingesta del zinc que tengamos, si tenemos una buena dosis de zinc, entonces nuestros anticuerpos, van a estar altos, y eso se llama defensas del organismo, ahora, también recuerdo, antes de terminar el tema, está súper indicado, y perdón que sea repetitivo, súper indicado en el embarazo, y en la lactancia, recuerden todo lo que ya mencioné, que no se desarrolla en los órganos reproductores, etcétera, 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 hay un cuadro, que se llama preeclampsia, de esto ya hablé, y está grabado en la página, gozoypaz.mx, cuando una persona presenta preeclampsia, que es, en el embarazo, pues, la presión alta, hay edema, retención de líquidos, y ya si se vuelve una eclampsia, empiezan las convulsiones, entonces, pero en el caso, para no llegar hasta la eclampsia, y ni siquiera que haya preeclampsia, tiene que haber una buena dosis de zinc, ahí el magnesio no tiene nada que ver, tiene que ver el zinc, el magnesio, ya lo expliqué, y sería bueno que repitieran ese estudio, el magnesio en el canal de Itú, Shalom 132, entonces, la preeclampsia está bien comprobado, que está asociada a disminución del zinc, ahora, hay muchos nacimientos prematuros, muchísimos nacimientos prematuros, niños de siete meses, de ocho meses, etcétera, y quiero hacer una observación aquí nada más, los niños de siete meses, sobreviven más, que los de ocho meses, y después daré algún día la explicación de todo esto, si quieren, algún anciano puede ir anotando todo esto, porque son temas muy interesantes, pero el nacimiento prematuro, o sea, que nazca antes de, se da a falta de zinc, y desde luego, si unimos el magnesio y el zinc, y sus vitaminas en general para la mamá, la futura mamá, perdón, entonces, no habrá, con la ayuda del Todopoderoso siempre, desde luego, un nacimiento prematuro, repito, con una buena dosis de zinc, el bebé recién nacido, tendrá un mejor peso al nacer, ¿cuál es el mejor peso? ¿cuál es el peso ideal? yo no puedo dar aquí un estándar, este es el peso, tres kilos y medio, porque depende mucho, la estatura, la complexión de los papás, etcétera, 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 pero un buen peso es entre tres kilos, y tres kilos y medio, ahora, permítame agregar algo más, el zinc tiene propiedades antiinflamatorias, ya lo habíamos comentado en la próstata actuar, de cierta forma, pero el zinc actúa como un antiinflamatorio, natural, natural, hay una enfermedad que se llama ateroesclerosis, que es cuando las arterias se llenan de colesterol, se ponen duras, y puede haber problemas de un infarto, o una angina de pecho, etcétera, problemas en las arterias coronarias, las arterias que irrigan, que llevan sangre al mismo corazón, entonces, la formación, o el hecho de que se pegue el calcio en las arterias, tiene que ver mucho con la deficiencia del zinc, entonces, antes de, sobre todo los que ya pasamos los 50, los 60 años, tenemos que tener mucho cuidado, con todo esto, esto es en serio, es en serio, tenemos que tener una buena dosis de zinc, porque el zinc va a evitar que el calcio se pegue a las arterias, lógico, tenemos que llevar una dieta sana, tenemos que hacer ejercicio, no comer tanta grasa, o sea, de hecho, las grasas, las normales, algún día tendremos otra plática sobre eso, los refrescos de cola, disminuyen que el zinc, o disminuyen el zinc que hay, y disminuyen la absorción de zinc, esto es muy importante tomarlo en cuenta, vean, aquí en México, las personas toman su refresco de cola de cualquier marca, de dos, tres litros, están felices, compartiendo, etcétera, y eso es de todos los días, y la leche, y el pescado, y la carne, y el buen pan, pan integral, entonces, también el café, porque el problema es la cafeína como tal, independientemente del refresco de cola que trae otras cosas, pero la cafeína disminuye la absorción de zinc, o el poco zinc que tiene esa persona, lo va a llevar hacia abajo todavía más, y con esto concluyo, en pacientes diabéticos, no podemos ni dudarlo, siempre dar suplementos de zinc, porque la dieta sola no le va a bastar, necesita un suplemento de zinc, y desde luego, que controle bien su glucosa, con dieta, o con los medicamentos que le haya prescrito su médico, espero que este tema sea de mucha bendición, y de ayuda, para todos los ajín, ajayos, los hermanos, las hermanas, y los amigos y las amigas que se conectan, o que ven este canal, Shalom 132, que el Eterno les bendiga y les guarde, Shalom.